Ah, ¿cómo están? Sí, este es la pieza. ¿Están buenos? Enriquecemos. ¿Seguro? Están buenísimos. Vamos, tomámoslo para que vea. A ver, a ver acá. Están buenísimos. ¿Serio? Serio, buenísimos. No me falta la pura leche, ¿eh? Aquí en el Mercado del Valle, ¿no? ¿El Mercado del Valle? Aquí en el Mercado del Valle. Con crema. Con crema. Chilito de tomate. Mil perros. Mil perros, ¿eh? ¿De acuerdo o no? De mil perros. Ah, y también carita de puerto, dice la señora, que la pueden agregar, ¿verdad? Y ya saben, amigos, ven aquí a llevar a sus ricos, a sus chepos, aquí en el Mercado del Valle. En uno de los puestos, aquí, ¿con quién? Con la familia Martínez Chávez. ¿Cuánto lleva? La familia Martínez Chávez. Aquí, en uno de los locales de... Que está por la calle del Mercado del Valle. ¿Un chepos? ¿De la calle de los celoteos? ¿Estamos entiendo? En la calle de aquí de los celoteos. Muchísimas gracias. Ya lo saben, amigos, hay que suscribirse a nuestro canal. Y si les gustan los chepos, si les gustan las tradiciones, vengan por sus chepos. Y yo me despido con esta hermosa vista. Y eso sí, ya lo saben, amigos, suscríbanse a nuestro canal en Cotidiano 399 en el YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones y denos un me gusta en NanoCotidiano en el Face. ¿Gustan?